Deja de pensar y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un mar Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos la canción De una vieja guitarra Bailaremos por ti Bailaremos por él Con que le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Vuelve a sonreír Olvídale La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan Después de cada noche nace un sol y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerán la dicha Si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a él y la soledad Corta porque empieza un día más La vida Bailaremos un día más Bailaremos un día más Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya Más o menos fue mi versión De Brindaremos por él Que Hizo Escribió O como le dicen Compuso José Luis Perales Pero La cantaba Maciel Y O no Bueno no sé si No sé si sigue viva o no Maciel Pero bueno Digamos que lo importante es que sigue viva En su obra En sus En su forma de cantar En sus ojos tristes En sus Canciones de protesta Ella sigue viva O sea sigue viva Entre nosotros Y eso es lo bonito Que En su obra Que fue muy bonita Y que fue muy valiente La podemos recordar Para siempre Esperemos que Les haya gustado Y os servido Y hasta pronto Y Y Y Gracias.